Te vi por mi ventana Llegando a casa Con flores de colores Corrías a la puerta y tú esperabas La troncada y mis ojos no estabas Entonces lloré Lloré toda la noche De mi sueño desperté Lloré toda la noche Buscaré alguna forma Estoy aquí en la sala de prensa con Loreto Peralta Esta niña toda slimeada Y dice que sabe rico Sí sabe manzana, de verdad que sí sabe muy rico Ay bueno hasta la pestaña traes verde Que barbaridad eh Oye eres una gran nena Eres muy linda, eres una gran actriz De verdad Y yo espero que hagas muchísimos más proyectos Porque si te digo que yo tengo dos chiquitos Y mis dos niños Se sintieron emocionadísimos con tu película Y todos los días me preguntan Que como está Maggie Que si ya está mejor, que si, que se quedó dormida Que que le pasó Entonces espero de verdad que actúes muchísimo Que sigas con muchísimo éxito Eres hermosa Te quiero abrazar Pero no, no, no Mejor no Que te vaya bonito Vete a cambiar ¡Qué frío! Muchas gracias Felicidades 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 Ay, ven Yo de toda la noche Buscaré alguna forma de encontrarte Y dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Y dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Dormiré y te soñaré Dormiré y te soñaré ¡Muchas gracias!